Qué triste se te ve, no sabes dónde ir Él se ha marchado y tú te has quedado aquí Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Porque Él no volverá Te dijo ayer Ya nunca volverá Lo sabes bien Ya nunca te dirá Que de su vida eres la razón Quizá te escribirá Tal vez Buscando una razón Tu vida junto a Él será Solo un recuerdo Qué triste se te ve Cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris Paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará Ya lo verás Los niños crecerán Lejos de Él Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás Feliz Con todo el corazón Luego te perderás Luego te perderás Feliz Por esas calles Con todo el corazón Y tú sonreirás Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás Y tú sonreirás Feliz Con todo el corazón Luego te perderás Feliz Por esas calles Luego te perderás Luego te perderás Feliz Por esas calles